... Soy la responsable administrativa financiera del Grupo Triedro... ...y mi labor es controlar un poco el tema de la administración en general... ...finanzas, me gusta hacerlo, me gusta a lo que me dedico... ...me gusta, pues bueno, todo en general... ...la parte difícil, pues bueno, como soy la responsable de administración... ...pues tengo que estar un poco encima del resto de mis compañeros... ...y no me gusta sentirme persona, digamos, líder... ...me gusta ser un poco, pues, estar a la misma línea de los demás... ...entonces me cuesta un poco, pues, tener que mandar, digamos... ...o no sé cómo llamar... ...bueno, pues a ver, mi aportación entiendo que debe ser fundamental... ...porque, bueno, la base de cualquier empresa... ...o en este caso grupo, digamos, la financiación... ...el tema de los números, de, pues, los negocios en firme... ...no solamente las obras son importantes, ¿no? ...los números también hay que echarlos, hay que buscar el dinero... ...hay que hablar, negociar... ...y, bueno, yo creo que esta parte es fundamental. Soy muy ordenada, el orden es, o sea, necesito llevar las cosas al orden... ...si, o sea, el tema del desorden, del no control, me desquiza.